Hoy quiero anunciar mi retiro de la actividad futbolística a nivel profesional a todo mi país que me llamó las manos del Ecuador. Junto a mi familia hemos tomado la difícil pero oportuna decisión de abandonar esta linda y hermosa actividad. Quiero agradecer a todos los ecuatorianos por las muestras de respaldo y de apoyo que siempre recibí. Este duro momento me será más fácil de llevar porque siento el cariño de toda la gente. Cuando uno ya no se siente con la capacidad necesaria de enfrentar los retos importantes que tiene esta gran institución es difícil de seguir. Lo hablamos con mi familia y todos estuvimos de acuerdo. ¡Gracias! 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 ¡Cancho!